¿No les gustó que Marisol no viniera y que los dejara con Daniela la semana pasada o qué? Díganos la verdad Yo no escuché nada la clase pasada Es que Dani habla muy bajito, si es ella, no es el micrófono Pero bueno, ya lo platiqué con ellos Bueno, a ver, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Sí ¡Ay, mentira! Estoy viendo su clase desde hace como 20 minutos ¡Ay, es verdad! Tú entraste bien temprano Pues ya te chutaste la explicación Mar, Portis, ve bajando o ve teniendo como a la mano para el rato Lo que les mandé del concurso Porque se los mandé por WhatsApp, entonces no lo tengo en la compra Para que al ratito me ayudes a proyectarlo en la pantalla Sí, maestro Gracias Ok, a ver grupo, ¿cómo van con su proyecto de vida? ¿Ya terminaron? ¿Ya lo traen así súper terminadísimo? ¿Me van a dejar en pista también a mí? Ya casi mismo Y ya lo mandé Ok ¿Dudas? ¿Dudas? No, ninguna Dicen A ver La primera parte de la clase de hoy La primera parte de la clase de hoy lo que vamos a hacer es Tomar uno o que alguien presente o proyecte Y sobre ese le vamos a dar Mar y yo Recomendaciones y retroalimentación Para que los demás vean Qué le estamos diciendo a Samantha A que el resto del grupo Anote Y lo compare con los suyos Y entonces puedan Mejorar el de ustedes ¿Quién dice yo? ¿Quién proyecta? Yo maestra Yo lo proyecto Va, Faria Compártenos tu pantalla Por favor A ver Por si hay algún perdido En la vida todavía En el documento que Firmaron sus papás Vienen los puntos Del proyecto de vida Ajá Entonces Lo pueden hacer En el formato que quieran Word, PowerPoint Canva, Genial Y video de YouTube Lo que quieran Pero que tenga Todos los puntos Que dicen ahí Punto número uno Es la portada Entonces A ver Frida Lo primero es Vas a poner el logo No es que lo vayas A corregir ahorita Que yo te lo diga Porque te lo voy a decir Muy rápido Más bien Lo que necesito Es que tomes nota Para que después Lo arregles ¿Ok? El logo va Hasta arriba Ya puso el logo Pero entonces Le falta El otro logo ¿No? Que es el del colegio La C Con los libros abajo Luego En una portada No, no le bajes Súbe Abajo de los logos Ahora sí va El nombre de la institución Que en este caso Es colegio de bachilleres Pero No puede ir Del mismo tamaño Que el texto De todo el documento Porque es un título Entonces tiene que ir Más grande Entonces va a poner Colegio de bachilleres En grande Con negrita Y luego abajo Como lo tiene ¿No? Plantel 20 Matías Romero Guión bajo Del bach D Con mayúscula Porque es parte Del nombre De la colonia Ajá Luego Nombre de proyecto Plan de vida A 10 años Para que no suene Proyecto proyecto Para que no sea reiterativo ¿No? Entonces Nombre del trabajo Proyecto de vida A 10 años O nombre Del proyecto Plan de vida A 10 años Asignatura Orientación 1 Grupo 162 Nombre de la alumna Frida Bájale Maestra Montserrat Santa María Con acento En la I Pueden ponerle el turno O pueden no ponerlo Porque El 6 Del 162 Ya nos dice Que es despertino Si fuera grupo 115 Sabemos que es matutino Ajá Entonces no importa Si lo pusiste Puedes dejarlo Y si no Lo puedes quitar Frecha de entrega 15 de octubre 2021 Muy bien Nada más Lo vas a centrar Y lo vas a poner En un En una situación Como más bonita Y de formato ¿Ok? Punto número 2 Presentación Con acento En la O Y ahí Tienen que contestar Las preguntas De quién soy Y de dónde Vengo Quítale el signo De Interrogación Ay Mejor te contesto En voz alta Porque me voy a tardar Más de escribirte más Está en el grupo De apoyo académico En el WhatsApp Se los mandé Hace como 12 meses O sea No es de hoy Es de antes Ok Es una convocatoria Si no Pregúntale a Dani Ella lo tiene Lo acaba de Ok Gracias maestro Gracias a ti Entonces dice Con acento Presentación Yo soy Frida Berenice Tengo coma Tengo 15 años H ¿Por qué pones E? Que me gusta ¿Y me gusta? ¿Querías poner o qué? Creo que sí Es que Todavía no No termino muy bien Mi trabajo Ok Sí, sí No importa O sea Ahorita lo voy a leer Todo punto por punto Y te voy a corregir Comas, acentos O sea No sientes que estoy regañando Ni nada Sino justo Les va a servir A los demás Para que vean Cómo lo tienen que hacer Da Pícale En donde dice Inicio Frida Arriba En el menú De Word Bueno Primero A ver Bájale Bájale Primero Selecciona Ese párrafo Donde dice Yo soy Frida Hasta el punto Y aparte Todo 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 Muchos renglones Ahí Ahora ponle Inicio Arriba A la izquierda Te vas a ir A 1, 2, 3 Al apartado 3 Donde dice Párrafo Arriba de Párrafo Hay rayitas Pícale En las rayitas Que se ven Del mismo tamaño Todas Esa Pícale Bueno Dale click Otra vez Ya Ya vieron la diferencia Grupo Antes Vuelvele a picar Así Su texto Se ve como un tamal Mal amarrado ¿Ya vieron? Largo Corto Largo Corto Largo Corto Pícale otra vez Ya se ve parejito Así déjalo Free Ya gracias Ya puedes Deseleccionar Tú Entonces Eso se llama Justificar el texto No, 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 no Necesitamos que el texto Se vea ordenado ¿No? En la portada No La portada Sí va a ir centrado Ajá Entonces Dice Como es un El punto 2 Es un Subtítulo ¿No? Es un apartado Entonces lo va a poner Con negritas Lo va a poner De un tamaño más grande Para que se vea La diferencia de su texto Con el título Del apartado Sí, Aria Este Yo Quería saber Según yo Lo que entendí En la clase pasada Era una infografía ¿No? Bueno, no O bueno Así lo entendí No No me quedó muy claro Si era una infografía O nada más Era contestar las preguntas Como tal No Es un trabajo Pueden hacerlo En Canva Por ejemplo Y entonces Van a hacer Una serie de infografías Pero no es una No les va a caber Todo en una O sea Pueden hacerlo En nueve Diez láminas O en diez infografías O sea Es una serie De infografías O pueden hacer Un PowerPoint O pueden hacerlo En un Word O en un Geniali O en un lo que quieras Pero Es una serie De infografías O de trabajo Es un trabajo Con ocho puntos Entonces No pueden ser Menos de ocho infografías Ah bueno Entonces Nada más La hago Más grande Por así decirlo Este Disperso los temas Más profunda Sí Ajá Porque por ejemplo Eso es algo De lo que les voy a decir Ahorita Pero la presentación Que estamos viendo En la pantalla Está incompleta Porque de presentación Tiene que ser Mínimo una cuartilla Ajá Entonces Ustedes son unas personitas Tienen mucho que decirnos Como para que nos platiquen Su vida En diez renglones ¿Verdad? Eso no Entonces Dice Frida Yo soy Frida Tengo quince años Y me gusta mucho dibujar Coma También me gusta Escuchar música Y bailar Punto Y aparte A veces Soy un poco tímida Además De nerviosa No A veces Soy un poco tímida Y me da pena hablar Punto Y seguido También me suelo Poner nerviosa Por Entonces ahí ya pone ¿No? Porque me pidan Que hablen En la clase O porque Mis tíos Me dicen Que dónde está el novio Y qué les pasa Porque me preguntan eso Eso que ya está diciendo Frida Tiene que Profundizar O sea Si dice que le gusta Escuchar música Me gusta escuchar música Y mi ritmo favorito Es el reggae Y yo admiro mucho A Bob Mark Que fue una figura Legendaria En la historia No solo del reggae Sino de la música Y de La raza africana Porque Defendió los derechos De las personas No sé qué No sé qué Y entonces Explica ¿Por qué te gusta Esa música? ¿Qué dibujas? Si has publicado Tus dibujos Si tienes una cuenta De Instagram De dibujos Si dibujabas Con compañeros En la secundaria ¿Qué es lo que dibujas? ¿No? ¿Por qué te da pena hablar? ¿Qué te pone nerviosa? ¿Qué tipo de streamers En Twitch ves? ¿Por qué te gusta ver eso? Si tú quieres ser Streamer Si tú tienes tu canal De YouTube Por ejemplo ¿Cómo es que ganas dinero Dibujando? Entonces Tienes que profundizar En quién eres Que nosotros En esa presentación Podamos leer Y podamos conocerte ¿Sí me explico? No es un cuestionario De ¿Cómo me llamo? Frida ¿De dónde vengo? De Iztapalapa ¿A dónde voy? Quiero estudiar medicina O sea No es un cuestionario Como De Pregunta-respuesta Pregunta-respuesta Sino más bien Es una pregunta detonadora Para que ahí Nos pongan Pues prácticamente Su biografía ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les da miedo? Etcétera, etcétera ¿Sale? Entonces Hay quien en esta presentación Pueden usar una página O hay quien hacen Tres páginas O cuatro Eso ya depende de ustedes Y si dice alguien Por ejemplo Que ama a su perrito Que se llama Gordolobo Y no sé qué Y si quieren poner ahí La foto del perrito También O sea Hay proyectos de vida De cuarenta páginas Por eso les dije hace rato Mínimo Tiene que ser Ocho páginas Déjenme ver Si hay alguien Bueno Mar ¿Puedes revisar Si hay alguien En sala de espera? No sé por qué Dicen que Diana No puede entrar No maestra No maestra De hecho No hay nadie En sala de espera Ok Entonces ¿Por qué No Puede entrar Diana Natalia? Dile que revise Si está entrando Al incorrecto Porque es el mismo De todas las semanas Sí Sí Jofiel Es que mi compañera Abril Carmona Martínez Este No puede entrar Era para avisarle Maestra ¿Por qué no puede entrar? Dice que le pide Un código Pues es el mismo De siempre No seas malita Mar Les pones el código En el chat Y ya Que Nati Y Jofiel Me ayuden a dárselo A sus compañeras Que dicen que no pueden entrar Mafi Gracias Gracias a ti Jofiel Gracias Nati Mafi ¿Dudas? María Fernanda ¿No? Bueno Sí maestra Dino ¿Qué pasó? Lo puedo hacer En Se puede hacer En cualquier otra Sí En cualquier aplicación ¿Sí? Sí En la que quieran ¿Vale? Y le pueden poner El color que quieran Y el tamaño que quieran Y las fotos que quieran Y todo Bueno Si quieren Hace rato Le hice la retroalimentación Al otro grupo Y el viernes pasado Le hice la retroalimentación Al grupo De las 7 de la tarde Los 3 videos Están en mi canal Bueno Y el de ustedes De ahorita Lo voy a subir Pero van a estar En el canal De YouTube Entonces pueden ver La retroalimentación De los otros Para que vean El ejemplo De cómo alguien Lo hizo en Canva De colores Y cómo el otro Lo hizo en PowerPoint O no sé dónde Entonces Para que puedan ver Y se les ocurran Más ideas Ajá Pero no lo quiero plano No lo quiero así Como si fuera Una tarea De De la secundaria De escribo, escribo, escribo Escribo y ya ¿No? Usen O sea Proyecten No su personalidad Ahí en su trabajo Porque el chiste No es nada más Que llenen las páginas Sino que esto Les ayude Para Ajá Ok Entonces Revisen La ortografía Revisen La redacción Que usen Comas Puntos y seguidos Y tal ¿Vale? Entonces Por ejemplo Aquí en el último Renglón De la presentación De Frida Dice Llevo bien Con todos mis Familiares De En sí No me En sí Con acento No me llevo bien Con todos los familiares De mi papá Papá es la que nos comemos La que está en la sopa Con la zanahoria La papa Y papá Con acento en la A Es su progenitor ¿No? Entonces Pongan los acentos En donde deben Luego El punto 3 Dice Mi presente Y deben de tener Fortalezas Debilidades Oportunidades Obstáculos Y recursos Deben de tener Cinco cosas En ese apartado Entonces Dice aquí Mi fortaleza Es que Tengo que lograr Un objetivo Grande El cual Tengo que lograr No, no, no A ver Les voy a explicar Fortaleza Es Lo que yo Lo Lo bueno Que depende De mí Por ejemplo Mi fortaleza Es que soy Es que soy Una persona Muy puntual O una De mis fortalezas Es que soy Una persona Muy puntual Lo cual Hace que los maestros No me regañen Por llegar tarde Como a los demás O eso hace O eso hace que yo Tome nota Y no se me Pasen lo que Dice el profesor Al principio De la clase O porque Es bueno Para mí O porque Es una fortaleza Ser puntual Y entonces Otra fortaleza Que tengo Es Que me gusta Leer Entonces Como me gusta Leer Y Leo desde Chiquita Leo más rápido Y no se me juntan Las tareas Otra fortaleza Es que me gusta Usar Yo que sé Las redes sociales Entonces Cuando los maestros Nos piden Hacer un trabajo Que tenga que ver Con las redes sociales Como un meme Yo tengo Inspiración Y creatividad Para elaborar El meme Que pide el propio Si me explico Chicos Las fortalezas Es lo bueno Que tengo Y que depende De mí Ajá Y entonces Ahí igual Tienen que poner Cuatro o cinco Fortalezas Y explicarnos Porque no Nada más me van a poner Soy fuerte Soy dedicada Soy amorosa No Soy una persona Cariñosa Y eso me ayuda A tener empatía Con los demás Y ponerme en los zapatos De los otros Y escuchar a mis amigos Cuando lo necesitan Y así Otro párrafo Entonces son mínimo Cuatro fortalezas Luego Debilidades Es lo que yo puedo mejorar Que sí depende de mí Por ejemplo Soy Muy Impaciente ¿No? Un área de oportunidad O bueno más bien Una debilidad Es que pierdo La paciencia Muy rápido Y si Alguien hace algo Que me Enoja O que me lastima Suelo gritarle Le dejo de hablar Y entonces Así he perdido Amistades Que yo creía Que eran importantes Por lo tanto Tengo que trabajar En ser más paciente Y así Ponen cuatro Oportunidades Son las cosas buenas Que Dependen Que no dependen Por ejemplo Estudiando En el colegio De bachilleres Tengo la oportunidad De registrarme En la beca Benito Juárez ¿No? Y eso me va a ayudar A tener Dinero Para Sacar las copias Que necesito Para la escuela O para comprarme Mi tenis En navidad O lo que sea ¿No? Otra oportunidad Es que cuento Con internet En mi casa Lo cual me permite Conectarme a mis clases Y no perderme En los contenidos De las materias Vivir cerca Del colegio Es una oportunidad Ya que Puedo irme Caminando Y no tengo que O cuando regresemos Al plantel No tengo que Meterme al metro Lleno de gente Sin que pueda Respetar la sana Distante Y así Ponen cuatro Oportunidades Obstáculos ¿Qué obstáculos Tengo? Los obstáculos Son cosas Que no me ayudan Y que no dependen De mí Por ejemplo Un obstáculo Al que probablemente Me vaya a enfrentar Es que En segundo semestre Tengo que escoger El área ocupacional Y Si yo No tengo Un buen promedio O no me inscribo A tiempo Puede que En vez de diseño gráfico Que es la que yo quiero Me manden a recursos humanos Y eso yo no lo quiero Y el obstáculo Es que el plantel Es muy pequeño Y entonces solamente Hay dos grupos De cada salida ocupacional Y no me puedo cambiar Una vez inscrito A la salida Y es de aquí A que acabe la prepa Entonces son tres años O dos años y medio De Esa salida ocupacional Y así Ponen cuatro Por eso es que les digo Que se va Va creciendo O sea No es nada más Un 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 parrafito Sí mafi Este maestra Disculpe En la parte de las fortalezas Y debilidades Sí Se puede usar el método Foda Ajá De hecho es un Foda Pueden hacer el cuadro Y pueden escribir Sus fortalezas Pero sí quiero que Ahonden O sea Que no nada más pongan Sensible Amable No sé qué decir Que digan Soy amable Porque Le ayudo a los viejitos A cruzar la calle En mi colonia ¿Va? Pero sí Ok Muy bien Ahora Los recursos Con respecto a los recursos No solamente Son Económicos Pueden ser económicos Pueden ser materiales Pueden ser afectivos Pueden ser de mi personalidad Pueden ser sociales Por ejemplo Aquí nos dice Free Mi uno Bueno Mis recursos son Quítenle el pues Son que puedo estudiar En una computadora Y que tengo Internet en mi casa Tengo un lugar Donde vivir Siempre Hay comida O tengo un plato de comida Mis papas Punto y aparte ¿No? O sea Ahí es como la parte De recursos físicos ¿No? O sea Para estudiar Y luego Por ejemplo Dice ¿No? Tengo un lugar Donde vivir Mis papás Siempre procuran Que haya comida En la casa Y esa es la parte Como de necesidad ¿No? O sea Tengo zapatos Mis tenis Están viejitos Pero todavía Me sirven Lo que ustedes quieran poner Punto y aparte ¿No? Tengo una familia Que me quiere Que me cuida Que me valoran También amigos Que me aman Y aunque hace mucho Que no los veo Yo sé Yo sé Portada en una sola página Apartado 2 Mi presente En una o dos O tres O las que sean páginas 4 ¿Qué espero para el mundo? También es mínimo Una página Primero Tienen que poner ¿Qué espero? En general ¿No? Entonces Voy a inventar ¿No? Podemos poner Acuérdense que el proyecto De vida es a 10 años Entonces Si yo tengo 14 años Dentro de 10 años Voy a tener 24 años Entonces Lo que yo tengo que poner aquí ¿En qué espero? Es ¿Cómo me veo En 10 años? Cuando yo tenga 24 años Voy a estar a lo mejor Marc ¿Cuántos años tienes? ¿20? ¿20 o no? No Esto tengo 20 20 Ok Gracias Entonces A los 24 años Voy a estar Haciendo mi tesis O voy a estar Terminando mi carrera Voy a estar Haciendo mis prácticas De medicina En un pueblito De Zacatecas Donde yo le ayude A la gente pobre Y Voy a seguir viviendo Con mis papás Porque pues Todavía no voy a tener Dinero para vivir sola O ya quiero vivir sola O quiero tener un hijo A los 25 Yo qué sé Ahí van a poner Cómo ustedes se imaginan Su vida Cuando tengan 24 años ¿No? Ya habré ido A viajar a Japón Habré Hecho un maratón En París No sé ¿Qué es lo que quieren? De cómo quieren Que sea su vida A los 24 Ya les iba a decir A los 40 A los 24 años ¿Ok? Y luego Ahora sí me voy A cada dimensión Quedamos que van a elegir Dos dimensiones Entonces Aquí Frida Puso En la dimensión De educación Yo espero Terminar la preparatoria Conseguí Entrar Bueno Estudiar Para mi examen De admisión A la universidad Si Frida Ya supiera Que quiere estudiar Pues ahí lo va a poner ¿No? Y quiero hacer el examen Para la facultad De arquitectura De la UNAM O para Zacatén Con el Politécnico O no sé En qué escuela Todavía Pero yo sé Que quiero dedicarme A ser arquitecta Para entonces Tener un trabajo estable Y que me permita Tener una buena calidad De vida Y quiero terminar El bachiller Con promedio De nueve ¿No? O sea Ahí ponen Todo lo que quieren En orden cronológico Ahorita Para acabar El semestre No reprobar Ninguna materia Y tener promedio De nueve En segundo Quiero quedarme En la opción Ocupacional Tal En cuarto Quiero elegir Bueno De cuarto a quinto Quiero Poder tener Un buen promedio Para que me den El grupo de área Que yo necesito Para la universidad Quiero preparar Mi examen Para la universidad Y entrar A ¿No? Y luego Gracias Súbele tantito En dimensión Empleo No para el otro lado Bueno para abajo Más 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 Ahí Gracias Entonces Segunda dimensión Que escogió Free Empleo Entonces En lo que yo veo Como la visión De mi futuro En el ámbito laboral Es que yo quiero Comenzar a trabajar Por ejemplo Este año Vendiendo mis dibujos Y para eso Voy a abrir Una página En Instagram ¿No? Voy a dedicarme A Estoy inventando ¿No? Por ejemplo A trabajar por temporada Y entonces En la temporada De Navidad Voy a hacer dibujos Alusivos a la Navidad Y los voy a vender En el parque Yo que sé ¿No? Cómo ella quiere ¿No? Luego Esto es este año ¿No? En verano Del año que entra Quiero hacer A distancia Vía Mito Sumo Como sea Un Un taller Para niños Y enseñarles A dibujar Y cobrarles Simbólicamente Para que yo tenga Dinero Y así ¿No? Quiero Dice por ejemplo Quiero terminar Una carrera Ok Pero lo de la carrera Va arriba Porque arriba Es donde estás Hablando de educación Entonces arriba Es donde dices Quiero estudiar La licenciatura En turismo En el politécnico Por ejemplo Y entonces En empleo Ya vas a poner Como voy a estar Estudiando turismo Voy a conseguir Un trabajo Como guía de turistas En el centro O en algún hotel O algo que se relacione Con mi carrera Y así poder pagar Mis prácticas Profesionales O los viajes Que yo tenga que hacer Por parte de la escuela Y así ¿Sale? Lo mismo Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Luego Bájale 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 O sea El punto 5 5 Ese es el tail Más arriba Siempre paginen Póngale ahí en Word O en el Canva O en donde lo vayan a hacer El número de página Porque yo le puedo decir En la página 3 Más arriba Entonces En esa página Pero hacia arriba O sea Al inicio de la página anterior Para el otro lado 3 Más 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 5 Ahí No Más No 5 Ajá 5 Salto de página En otra página Pongo 5 ¿Qué es lo que me falta En función De mi visión? Y entonces Ahí Otra vez Es En la dimensión Escuela O en la dimensión Educación Me falta Entregar El proyecto De química Que es para el marco ¿No? O Bueno Eso Como lo más inmediato Y luego En la dimensión También Pretendo O me falta estudiar Para mis exámenes finales O me falta ponerme de acuerdo Con los equipos Para entregarlos O lo que sea ¿No? O sea Sacar 9 mínimo En todas las materias En segundo Y tercer parcial Para que mi promedio Al terminar El primer semestre Sea mínimo De 8 O de 9 O de lo que sea Tener el promedio Adecuado Para Continuar Con mi beca Estudiar Para el examen De admisión Al politécnico A la licenciatura En turismo O sea Ya vas a poner De todo lo que pusiste Arriba En el apartado 4 ¿Cómo vas a lograr Entrar A la carrera De turismo O cómo vas a lograr Vender tus dibujos Ah pues entonces Pongo ¿No? En el apartado laboral O en el ámbito laboral Lo que necesito es Abrir una cuenta De Paypal Para que La gente Me deposite Y entonces A contratransferencia Le lleguen los dibujos Por correo Yo no sé ¿No? O sea Ahí cada quien va a poner ¿Qué es lo que les falta? Aprender a Estudiar O investigar En dónde Dan la licenciatura En turismo Eso Por eso Es que les digo Es muy personal Depende de las Dimensiones Y de las características Que pongan Es lo que van a poner Entonces otra vez Aquí van dos Mínimo Dos párrafos El de la dimensión 1 Y el de la dimensión 2 Aparte Salto de página Y nos vamos Al punto 6 No le muevo Ahí Objetivos Quedamos que van a tener Objetivos A corto plazo A mediano plazo Y a 10 años Porque el plan de vida Es a 10 años En plazo Corto plazo De septiembre Enero Hacer comisión ¿A qué te refieres Fri con hacer comisiones De dibujo? ¿Que te hagan pedidos? Ajá O vender mis dibujos Como usted dice Ah ya No entonces Vende Estoy inventando Vender mínimo 10 dibujos De aquí a El 30 de enero O al 31 de enero Entonces Ponlo como más Específico Que tú creas Que sea realista O sea Tampoco vas a poner Hacerme millonaria De aquí a fin de año Vendiendo mis dibujos Pues hay que ser realista ¿No? O sea A lo mejor Si dibujas muy bonito Pero no te vas a ser Millonaria de aquí A diciembre Entonces Vender mínimo 10 dibujos Entre mi familia Mis amigos Y mis redes sociales Administrar ese dinero Para invertir En los Óleos que me faltan Los colores pastel Que no tengo O lo que sea ¿No? Y entonces ¿Qué es terminar bien el semestre? Igual aquí Le tienes que poner por Área Educación Y los objetivos Y luego Laboral O de trabajo Y los objetivos Entonces Aquí los estás revolviendo Porque pones lo del trabajo Y luego abajo Lo de los compañeros Y luego lo de los Y luego lo de Vestir a tu perrito Entonces Quédate en las dos dimensiones Escuela Y trabajo ¿Vale? Si tienes otros objetivos Que ya hiciste No los quites No trabajes en balde Nada más ponle Objetivos generales O en mi vida en general Y entonces ahí sí pones Aprender a hacer postres Salir con mis amigos Tirar un perrito Y así ¿Sale? Luego va A mediano plazo Ahora sí bájale Conocer a Chegui ¿Quién es Chegui? Yo ya estoy Ya no sé de qué habla Es un streamer Ah ya Que le hice comisión de dibujo Por eso Ah bueno Entonces Si se puede ¿Por qué lo dudas? Si ya tienes el contacto Pues es más fácil Sí Pues sí Solo me falta El viaje ¿En dónde vive o qué? ¿De dónde es? De Puebla Ay Júntate Doscientos pesitos Y te vas a poner Cien de ida Y cien de vuelta Blacar es más barato Que el ADO Bueno Eso ¿No? Investigar Cómo puedo viajar A Puebla De forma económica Pues yo qué sé Ok Objetivos a mediano plazo Escuela Terminar Mínimo Compromedio De tanto El primer semestre Sin adeudar Ninguna materia Lograr Inscribirme A la salida Ocupacional Que yo quiero Que es tal O Si ni siquiera Saben de qué estoy hablando Investigar ¿Qué es eso De las salidas Ocupacionales Que la maestra Tanto estaba Dice y dice En la clase Otra vez Que es terminar Bien ¿No? O sea Terminar La educación Media superior En tiempo y forma Estudiar Para mi examen De admisión O juntar dinero Para la escuela Privada Investigar No sé qué Inscribirme A cursos de inglés O estudiar Por mi cuenta En aplicaciones Gratuitas De inglés Aprender arte Contemporáneo O buscar En qué museos Dan cursos Sobre arte Gratuitos Y a inscribirme En lograr Entrar a la facultad De artes Y diseño De la UNAM ¿Sí? ¿Me explico? O sea Lo mismo que tienes Pero desarrollas Ya tienes Como la columna vertebral Ahora hay que Escribir Y escribir Y escribir Como un poco La bitácora Que siempre estamos Marisol y yo De escribe más Profundiza Explícame Tus argumentos Es lo mismo Pero en trabajo ¿Ok? Luego Te voy a quitar Un segundito Unos segunditos Tu Tu Word Prida Ahorita nos ayudas A volverlo a poner Porque En el punto 7 Es Hacer Un cronograma ¿Alguien sabe Qué es un cronograma? No maestra Sí maestra Sí maestra No escuché Estaba papaloteando En el bosque ¿Qué dijo maestra? Yo Yo no lo he Hacer Maestra Ok Gracias Vino una A clase Bueno dos Con más A ver Tan fácil Como que googleen Cronograma ¿No? Este cuadrito Que ven aquí Cualquiera Es un cronograma Entonces Lo que van a hacer Es que van a poner Las actividades Esto Va a ser su punto 7 Ajá El punto 7 De su trabajo Van a poner Las actividades Por ejemplo Terminar El primer semestre Con promedio De 9 ¿Cuándo voy a hacer eso? Pues cuando acaba El semestre En enero ¿No? Pero cuando tengo Que hacer las cosas Para sacar 9 Pues todos los meses ¿No? Entonces aquí le voy a poner Octubre, noviembre, diciembre y enero Y lo voy a iluminar ¿No? Porque tengo que cumplir Con mis tareas Para sacar promedio de 9 Luego Segunda actividad Por ejemplo Inscribirme En la opción Ocupacional En la salida Ocupacional De diseño gráfico ¿Cuándo es la inscripción A segundo semestre? Febrero Voy a Creo Ni acuerdo Si es enero o febrero Ahí lo ven en su calendario escolar Y entonces Pongo aquí febrero Y ilumino febrero Porque ese día me tengo Hoy semestre Me inscribo Cursar segundo semestre Exitosamente Sin deber materias Y con un promedio De tal Febrero Marzo Abril Mayo Junio Y así Yo les puse Yo les puse bibliografía Y técnico Para ver en qué plantel Con el señor Juan Pérez Artista plástico mexicano ¿No? Si yo vi una revista De México desconocido Que tenía mi mamá Ahí Y vi que China Y de ahí me gustó La cultura china Y estuve ahí investigando Cómo volar a China Y cuánto cuesta un avión Ah, pues ahí le pongo Revista México desconocido Año 2020 Volumen 18 Junio Y ahí ponen Todas las referencias Que ustedes usen Para hacer su trabajo Si yo me metí A la página del CONAMAD Para ver cuánto cuesta En los cursos Para prepararme al examen Ah, pues también Pongo ahí la página De CONAMAD ¿Sale? Sí, mis Muchas gracias Frío Ya quité tú de este Te agradezco Que nos compartieras Tu trabajo Para tomarlo de ejemplo Y para dar La representación Entonces Grupo Tienen cosas que corregir ¿De acuerdo? O no O ya alguien dice Lo tengo perfecto Contéstenme algo Les voy a subir La clase grabada Porque ni hablan Sí Voy a grabar la clase Con Marisol El otro día Y nomás voy a subir El video a las 5 de la tarde ¿Qué pasó, Maffi? Que yo tengo Muchas cosas Para corregir Ah Sí No se preocupen Justo por eso Era la clase de hoy Yo lo que quería El viernes pasado Es que les explicaran O que entendieran Pues Y que fueran avanzando Esta semana Para que con esos avances Puedan Enriquecer Su trabajo Ya la clase de hoy Entonces Tienen de aquí Tienen de aquí al domingo Para mejorar Lo que me interesa Lo que me interesa Es que le pongan atención Y que no lo hagan Por acabar Y ya Ah sí, ya rápido ¿Qué? ¿Qué vale? Con estos avances O sea, no Quiero que se esfuercen Y que lo hagan bien Y seguramente Nadie o casi nadie Tiene el cronograma Y en el cronograma Se van a tardar Un ratito Entonces Por eso Les estoy diciendo Que al domingo Ajá Ahora Dudas del proyecto Con la retro Que le di ahorita A Frida ¿Los demás Ya tienen una idea De qué es lo que Tienen que cambiar Y en qué pueden mejorar Sus trabajos? Sí maestra Ya Ok Va a quedar Entonces Eso es Por el proyecto débil Si nos da tiempo Ahorita lo Lo ajustan Y si no Lo ajustan En la noche O mañana En su casa Y así Marsh ¿Quieres hacer primero Tu dinámica? Sí maestra Si quieren Realmente Bueno Les quería decir Bueno Espero que estén bien Los extrañé Mucho Porque pues No estuve No los he visto Desde el viernes pasado Y el antepasado Por una situación Que tuve Pero Sí Viernes Mar Viernes No Sí Dije viernes No Sí Dije viernes No Desde el viernes Desde Sí Como hace 15 días Entonces Bueno Espero que estén bien Que se la pasaran bonito Que estuvieran Trabajando Así como dijo la maestra En sus proyectos En sus tareitas Y ahora Tengo una Muy mala noticia Para ustedes Pero pues La veo muy necesaria Hoy no vamos a tener Jueguito Porque Bueno Veré si podemos Hacer un jueguito Al final Pero no No creo mucho Porque este Estuve revisando Todas sus tareas Sus bitácoras Y Todo 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 Lo que mandan Ustedes En Classroom Y vi que muchos Tienen Problema Para organizar Sí Entonces Bueno Decidí Tomar esta clase Pensé que iba a hacerme Actividad al final Pero ahorita que la maestra Me está dando La oportunidad Prefiero hacerla Porque Pues les voy a explicar Esto de la organización Porque sé que muchos Están Así como bien Alocados Porque dicen No, no voy a terminar Voy a terminar Las tareas Las entregas Y los entiendo Yo también Pues soy estudiante Y sé lo que es Sobrevivir a los semestres Y que se nos junten Las tareas Entonces Bueno Les voy a presentar Un material Que les puse Bueno Que les hice Con mucho amor Saben que siempre Lo hacemos con amor Con ustedes Nada más que Esperenme Ah ya Sí Estamos en la página Correcta Los voy a presentar Donde no le entiendan Donde me digan Mar No sé Qué es lo que estás diciendo Algo así Me levantan la mano Algo Y me dicen Su Su duda O lo que quieran Que les explique Y en realidad Son poquitos pasos Pero Espero que les sirva Tanto como a mí me sirve En algún momento Me dicen Cuando ya vean La presentación Ah En lo que se ve La presentación De Mar Grupo Alguien todavía Ay perdón Alguien todavía Tuvo problema Para entrar Al curso De inducción O ya todos Entraron Y algunos Ya se acabaron Si alguien Tuvo problema Escríbanos Su nombre Completo En el chat Y al ratito Con la organización Porque me estresaba Y lo que a mí me pasaba Era que yo quería ser Como de esas máquinas O sea Imagínense De esas máquinas Que quería realizar Todo Pero al final No realizaba nada Porque no lo planeaba Porque sentía Porque sentía que no iba a poder Porque me distraía Entonces pues Llegó un momento En el que Me juntaban Muchas tareas Lloraba Y decía No voy a terminar Y me quedaba Muy tarde O me desvelaba O simplemente Había veces que entregaba La tarea Un poco más tarde Y pues bueno En ese momento No era tan Obligatorio Que entregaramos Las tareas A tiempo Pero pues cuando Ya pasé a la universidad Y cuando ya empecé A estar Pues en otros ambientes Por así decir Los educativos Pues sí La puntualidad Era algo bien importante Porque pues Mucho de ello Vale tu calificación Entregarlo a tiempo Entonces tuve que cambiar El chip A mí en la maestra Monse me ha ayudado mucho Y pues bueno Por eso les voy a compartir Estos pequeños tips Para que ustedes puedan Organizarse Y puedan ser más productivos Y pues bueno Puedan terminar Sus tareas de tiempo Así es que Primero Quiero preguntarles A ustedes Para qué sirve La organización O sea Ustedes Para qué creen Que sirva El organizarnos O que una persona Se ha organizado Levanten su manita Si no les va a tocar De docracia Y yo no sé Muy bien Diana A ver por favor Para acabar Las cosas a tiempo Muy bien Ese es un aspecto Ay siempre No sé cómo pronunciar Tu nombre Ari ARIAM ARIAM Ya me lo voy a escribir Porque siempre se me olvida Para tener un orden Como tal Exactamente Muy bien Frida Para Como dijo mi compañera Para organizar Tus tiempos O tus tareas O en general Todo De lo que vas a hacer Exactamente Justo Como ustedes lo dicen Ah Jofiel Por favor Yo pienso que Es para Organizar el tiempo Y tenerlo todo En orden Para saber Qué deberías de hacer Y así Que ya no Vayas a Fallar O que no Puedas hacerlo Así es Muy bien Ese también es un aspecto Muy importante De la organización Valentina Por favor Para no entrar en crisis Esa es la clave La organización es Como dice Valentina No entrar en crisis Porque se siente muy feo Cuando uno entra en crisis Y se le sale de control Muy bien Pues justamente Como ustedes lo dicen Muy bien Todos Y todas La organización sirve para eso Y más que ser una persona organizada Se convierte en un hábito Recuerden que Si nosotros practicamos algo Por más de 30 días O durante 30 días Eso ya se empieza a convertir en un hábito Entonces la organización Es como el ejercicio Si lo practicas Lo practicas Lo practicas Ya después Todo tu mundo Toda tu vida Es organizada Y ya no nos frustramos tanto Más que nada Porque así me pasó a mí Yo lo empecé a hacer Como un hábito Y ahorita Pues ya no puedo vivir Si no me organizo Porque Pues es como si me faltara algo Entonces por eso les digo Se convierten en hábitos Y aquí Les voy a hacer estas preguntas Igual Quien quiera participar Me dice Bueno levanta la manita La primera es ¿Cómo me organizo? La segunda ¿Qué estrategias Puso para aprovechar Mi tiempo? Y la tercera pregunta Que quiero que me respondan Es ¿Cómo convertirme En una persona organizada? ¿Ustedes qué creen O qué consideran Que se necesitaría Para ser una persona organizada? ¿Alguien que quiera responder Estas tres preguntas? Frida Por favor Pues yo como me organizo Pues Por ejemplo Bueno un día antes De que inicie la semana En domingo En mi mente Más o menos Me Calculo Lo que puedo hacer El día Lunes Si no lo puedo realizar El lunes Lo realizo el martes Pero Normalmente Puedo realizar Todo en la semana Pues como yo me organizo ¿Qué estrategias Uso para aprovechar Mi tiempo? Pues este A veces Si no hay una clase Pues me pongo A terminar una tarea Que tenía propuesta Para el día siguiente Y pues Cómo convertirme En una persona organizadora Pues Sería Pues O que ya tengas Por ejemplo Poner este En un blog de notas Este Qué tengo que hacer Y ir tachando Los trabajos Que has hecho O ver Qué te falta O O ver Para cuándo Es la fecha de entrega O así Más o menos Exactamente Muy bien Gracias por compartirnos Cómo te organizas Y Araym Por favor Araym Araym Déjamelo escribo Porque si no Tú vas a estar Dice De otra forma Te vamos a trolear Marisol No Araym A ver ¿Cómo se pronuncia? Araym Así que Araym Así que Siempre Siempre Se me olvida Cómo era Yo no me lo Araym Araym Ya bien Es ya Ahora sí ¿Cómo me organizo? En realidad Yo solo me organizo Para la escuela Es No sé Nada más para eso Comúnmente Siempre hago Listas Por ejemplo De mis tareas Porque si no Se me olvida Y en realidad Una vez Intenté hacer Digital Pero es Mucha la satisfacción Cuando rayas Una tarea Entonces Es como Ay Qué bien ¿Qué estrategia Es eso Para aprovechar Mi tiempo? Ay No sé Es que Como tal No 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 aprovecho Bien mi tiempo Creo Porque luego Se las 3 de la mañana Y sigo haciendo Tarea Entonces Como que Tuve todo el día Y ya no Ya no aproveché Bien mi tiempo ¿Cómo convertirme En una persona Organizadora? Este Pues supongo Que tienes Como tú dijiste Tienes que empezar Por un hábito Una vez No sé En qué patrón Nos pusieron a ver Un video sobre eso Y sé que El hábito Este Te ayuda mucho Las personas Siempre deben De tener un hábito Entonces Pues un Que sería Es un buen avance Para ser una persona Organizada Y ya Exactamente Muy muy bien Ahorita vamos a retomar Todos esos puntos Porque me gustaron mucho De lo que están diciendo Sus ideas Jofiel Por favor Vale ¿Cómo me organiza? Yo En la escuela Hago una listita Obviamente Con las tareas Y las voy tachando Generalmente Hago muchas Porque Se me van yendo Porque lo hago En digital Y también En digital Pues hago a veces Algunas tareas Y se van recorriendo Hacia abajo Y ya no las encuentro Pero el punto Es que sí Las puedo organizar Y luego También a veces Utilizo Una alarma Esto ya no es tanto Para la escuela Sino que sería Más bien Es que Me gustaría Aprender a cantar Y ya lo tengo Más o menos Como un hábito ¿No? Porque Las cuerdas vocales Son como un músculo Y los debes De entrenar Entonces pues Ya tengo como que Un horario Que al terminar La clase Tengo que hacer eso Entonces pues Cada vez Ese ya es mi hábito ¿No? De Tener un horario Al terminar Las clases De hacer Algo Siempre Y ya lo estoy Tratando de pasar Hacia mis tareas ¿Y qué estrategias Uso? Cuando No hay clases Trato de Entender las tareas Y hacerlas En la mayor medida De lo posible Y también Cuando Es hora De comer Así es Cuando estoy comiendo Veo las tareas Y pienso Cómo las puedo resolver Y cómo me puedo Convertir en una Persona organizadora Yo pienso que Sería empezando De poco en poco Este No tratando De sobresaturarte Porque Seguramente Gracias a eso Te vas a poner Muy nervioso Porque vas a decir Que tienes mucho Entonces O bueno Es lo que a mí me pasa Entonces lo que hago Es hacerlo de poco en poco Y haciendo Lo que sea Lo más fácil O lo que tengo Que entregar Antes Haciéndolo Pues cada vez Este Con más tareas Muy bien Muy bien Si le están dando Me están dando Buenos puntos Y ahorita Todo lo vamos a retomar Marison Por favor Pues en la parte De cómo me organizo Yo lo anoto En una hoja Y así veo Qué pendientes tengo Y se me hace Un poquito más fácil ¿Qué estrategias uso Para aprovechar mi tiempo? Pues yo creo que Esto lo hago Como en tareas generales No solo en escuelas Sino también Por ejemplo Tareas de la casa O sea No me levanto Tan temprano Eso sí No Este Me levanto Tiendo mi cama Hago ejercicio Tareas Y eso Entonces Eso me ayuda mucho Para pues Acabar todos mis pendientes Que tenga Y cómo convertirme En una persona Organizadora Yo creo que Eso es poco a poco ¿Sabes? No puedes convertirte En eso así De un jalón Entonces Primero Pues pensar el hábito Que quieres mejorar Pero no nada más Pensarlo ¿Sabes? Sino también ejecutarlo Para que lo puedas Llevar a cabo Muy bien No pues Ya me dejaron impactada Yo les venía a decir Ustedes ya no lo explicaron Entonces no entiendo Por qué se atrasan En las tareas Pero bueno Sí Todo lo que dijeron Sus compañeros y compañeras Es muy cierto Los hábitos Se van haciendo De poco en poco Yo les voy a ser muy sincera Me ha costado tener Ya el nivel de organización Dos años Y ya Dos años Son dos años En los que he practicado Mucho mi organización En el que siempre He estado como ahí Constante Constante Y esa es otra De las cosas O de las Sí Pues es algo muy importante Para que nos podamos Convertir en En estas personas Organizadoras Y que podamos optimizar Bien el tiempo Es la constancia O sea Siempre Va a haber días malos Días buenos Días con más tareas Días con menos tareas Pero siempre mantener El ritmo Nunca dejar como Ay no pues Ya hoy no hago nada De lo que tenía pendiente No al contrario Justamente la organización Si se lleva práctica Y si se va ejercitando Ejercitando La organización Te da tiempo Para que justamente Puedas pasar Viéndote una película Hablando con un amigo Hablando con un novio Viendo series Lo que sea O sea Porque esa es la La magia De la organización Entre más organizados Seamos Pues más tiempo Tenemos para Para dedicar A otras cosas Que también son Buenas Y nos Son beneficiosas Para nosotros Y para nuestra salud Tampoco no todo el tiempo Es ahí estar Trabajando en las tareas Si no De vez en cuando También hacer Otras cosas diferentes Son bastante buenas Así es que Muy bien Así como todos lo dijeron Ah Bueno esta ya era La parte En donde tenían Que participar Ven Se me fue Y Y ahora Bueno ya Ustedes participaron Muy bien todos Y todas No Se nos mueve Aquí Recursos que necesito Para ser un alumno O alumna O alumno Organizado Aquí Estos son muchos Y son todos los que Por ejemplo Yo utilizo Y que me han servido Mucho para No atrasarme En nada Entregar todo Al tiempo Y tener por ejemplo Hoy que es viernes Muy pocos pendientes Para el fin de semana Y comenzar mi semana Bien y sin tanta carga Para que Pues bueno Vaya sacando Mis trabajos Lo primero Para que podamos Tener esa organización Y ser más productivos Es tener un calendario Muchos de ustedes Mencionaron eso De escribir en hojitas O papelitos Pero también Siempre es muy importante Tener un calendario Por ejemplo Yo les voy a enseñar uno Eh Ay Quedó todo hecho Chicharrón Como diría mi mamá Eh Porque pues se me aplastó Pero Miren Por ejemplo Este es mi calendario De la escuela Este fue del año Del 2020 Y vean Por ejemplo Todas las tareas Que yo tenía Y también Como decía Una de sus compañeras Tener esa satisfacción De tacharlo Se siente bastante bien Entonces Si se dan cuenta Mi calendario Está todo tachoneado Con rojo Así Y para que nos sirve El calendario El calendario Aparte de tener la agenda Es un recordatorio Del tiempo Que tenemos Del tiempo Con el que contamos Para entregar algo Y el tiempo Que nos sobra Entonces Es muy bueno Tenerlo Y visualizarlo Porque esto Nos permite ver No Por ejemplo Ahorita que la maestra Monse mencionó Tienen hasta el domingo Para entregar El proyecto de vida Si ustedes Lo ponen en fecha Y como dicen ahí Con puño y letra Tal día Se entrega la tarea Lo van a estar viendo Constantemente Entonces van a decir Ok Tengo Hoy viernes En la noche Todo sábado Y parte del domingo Para hacerlo Y no nos empezamos A agobiar De decir Cuántos días me faltan O cuándo lo tenía que entregar O cómo lo tenía que entregar Porque en el calendario Ustedes pueden poner Justamente esos puntos Y la fecha en específico Así subrayarla O marcarla De cuándo se entrega Esa es una buena estrategia Porque no se nos va a olvidar Y no se nos va a pasar E incluso no vamos a andar Ahí preguntándonos Oye ¿Cuándo se entrega la tarea? Porque ya lo tenemos En un calendario La siguiente Era un poco lo que era El cronograma de actividades Yo se los recomiendo mucho Y es también otro tip Que ustedes Por ejemplo Este es mi cronograma De la universidad De todas mis clases Aquí por ejemplo Tengo clases Desde a las 7 Y luego estoy en la noche Y todo 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 Este es un cronograma El que ustedes van a hacer En su proyecto de vida Es uno pues Por meses Pero este es en general Pueden ustedes imprimirlo Hacerlo en un Excel O algo Y tener Las horas Los días Y cuántas horas De esa clase tienen Esto también es importante Y al menos a mí Me ha ayudado mucho Porque veo Cuánta carga de trabajo Tengo ese día Y cómo puedo aprovechar Las horas O las pocas horas libres Que tengo Para realizar mis tareas Mis trabajos Y así no se me junten Porque imagínense Un día que tengo Todo ocurrido Pues sé que no voy a poder Hacer mucha tarea Porque pues está Mayormente ocupado Por la clase Pero si veo Por ejemplo Termino Mi última clase Está a las 9 Digo bueno 9, 10, 11 Puedo terminar De hacer un trabajo Una tarea Y pues vamos avanzando Y la carga disminuye Y por ejemplo Hay otros días Donde no tenemos Tanta tarea Porque no hay Tampoco tantas clases Y podemos seguir avanzando Y esto también Nos permite ver Y visualizar Cuánta carga de trabajo Tenemos al día Y cuánta a la semana Y es otra manera Para que Se agilice Este proceso De poder tener Una mejor organización Y tiempo Y el otro Es la agenda Ustedes ya Conocen la agenda Y pues creo que Muchos lo hacen Aunque sea en una hojita Pero ponen ahí Sus tareas O deberes Que tienen que hacer Y por ejemplo Yo tengo Esta es mi agenda De este año Pero no Yo ya tengo Como cuatro agendas Ya hechas Y que bueno Una se ha llenado Y esta apenas va A menos de la mitad En donde las agendas Son Tus salvavidas De todo Y en la agenda No solamente Pueden poner Sus Deberes de escuela Sino también Pueden poner Cumpleaños De mi mejor amiga Cumpleaños De mi novio Cumpleaños De mi mamá Salida con Mis amigos De la facultad O Reunión a tal hora Con tal equipo O hoy voy a platicar Con tal persona O hoy escribíame Películas Y así ¿No? Incluso La agenda No sirve como El recordatorio De decir Ah Tenía que mandar Un mensaje O tenía que poner Un correo Entonces Si todo lo escribimos Así Con puño y letra Y con pluma De preferencia Con pluma Porque con lápiz Se borra a veces Pero si lo escribimos Y lo colocamos La agenda La agenda Siempre va a ser El mejor recordatorio De todo lo que Tenemos que hacer Porque ahí Pueden vaciar Todo Desde lo más Importante De la escuela Hasta cosas Que como les digo Son fuera De la escuela Pero que las traemos En mente Y así Evitamos por ejemplo Conflictos O malos entendidos O incluso Que se nos olvide El cumpleaños De alguien Y nosotros A la mera Hora de Se me olvidó Y no Ya por eso Todo lo tenemos Anotado Y también sirve Mucho Mucho para Para que No se les vaya Sin nada 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 Si lo hacen Con agenda No Ahí van a tener Su vida De verdad También hay agendas Electrónicas Pero yo Probé algunas Dos Pero me pasaba Mucho lo que Ajo Piel Nos comentó Conforme vas Terminando Como que se me iban Bajando las actividades Y ya después decía Ay no Se me olvidó tal cosa Pero por la misma Aplicación Te las va moviendo Entonces yo Les recomiendo Cien por ciento La agenda Con Normal Una agenda Con hojas Y ahí le ponen Y van a ser Muy felices Y se van a salvar De muchos apuntos Y Bueno La otra cosa Que yo implemento Es la técnica Pomodoro ¿Alguien sabe Que es un pomodoro? O O tienen idea A ver Hazte cuenta Que vas trabajando Cada cierto tiempo Y tomas Un breve descanso O sea Puedes trabajar Unas dos horas Y de esas horas Trabajas 25 minutos Y tienes 5 minutos De descanso Y de otra vez Vuelves a trabajar 25 minutos Y luego tienes Otro 5 minutos De descanso Exactamente ¿Y saben cuál es La magia De esta técnica? Que durante Esos 25 24 20 minutos Son intensivos O sea Están enfocados A lo que tienen que estar Nada de distracciones Nada de nada Si se van a poner El pomodoro 25 minutos Son 25 minutos Que se dedican Al trabajo Por eso Esta técnica Es bastante buena Porque nos permite Optimizar el tiempo Porque por ejemplo Decimos Quiero terminar Una tarea En dos horas Entonces Si pongo pomodoros De 25 minutos Pues puedo ocupar Dos Puedo ocupar Tres O puedo ocupar Cuatro Que abarquen el tiempo Que yo voy a destinar Esa tarea Y después Y después De ese tiempo Ya se acabó Esa tarea Ya tengo que pasar A la siguiente Porque bueno Como yo les decía Y a lo mejor A muchos Les está pasando También Yo era una persona Que quería hacer Todo De verdad O sea Todo me lo quería Comer en un momento Y andaba Brincando de tareas En tareas Y hasta que yo Ocupé esta técnica Fue que dije Ok Si durante dos horas Y si pongo Cuatro o cinco Pomodoros Va a ser el tiempo Dedicado a esa tarea Después voy a dejar De pensar en esa tarea Porque ya se acabó el tiempo Y ahora voy a hacer Otra tarea Porque Tampoco no está bien Enfrascarnos en una sola cosa Porque se nos va todo el día Y ya no se aprovecha Bien el tiempo O las horas Que tengamos destinadas Entonces Ese es un tip También muy importante Y ahorita En la siguiente diapositiva Me parece Les puse algunos links De todos modos Se los paso por el chat Donde hay pomodoros Gratuitos En En internet Lo ponen Lo configuran Y ahí están como Algunos traen ruido Y hay algunos Que no tienen ruido Y pues el que mejor Ustedes se acomoden Con eso tienen Para que Lo practiquen Y van a ver Que dicen No pues con cinco pomodoros Tengo para hacer esta tarea Y la hacen ¿Por qué la hacen? Porque están enfocados En un objetivo En algo en específico Entonces Ese también es otro tipo Otra de las cosas Que me gustaría comentar Es el de priorizar Muchos Decían que Ponían Como lo más importante Lo más urgente O algo así Pero muchas veces El priorizar Es sí darle A lo más importante Pero también A lo que se entrega Pronto Pronto O sea A lo mejor Como este proyecto ¿No? Que menciona la profesora Si es para el domingo Y no hay otra tarea Que tengan Más cercana A la fecha Eso es priorizar Dices Ok Tengo otras tareas Pero la que más me importa Es la que se entrega El domingo A las once Entonces Priorizan Esa es la más importante Y luego Si tienen una tarea De matemáticas Pero se entrega Hasta el martes O miércoles La pueden poner En el nivel más bajo Esto por ejemplo Yo lo hago En una hoja Y yo le pongo Bolitas y tachecitos Las bolitas Color Maestra Por favor Ah Sí Gracias Que también Depende La dificultad ¿No? Porque si la de matemáticas Es para el miércoles Pero me es mucho Más complicada Que el plan de vida Pues hago media hora De matemáticas hoy Media hora mañana Media hora el domingo Hasta que termine Y no es que déje Lo de matemáticas Hasta el lunes Que ya termine Lo de orientación ¿No? Ya Exactamente También Muchas gracias Me han dado el video Justamente Como lo mencionó La maestra Monse Este es otro punto clave Para priorizar Es ver lo más difícil O lo que Es un poquito más complejo Y ponerlo así Por ejemplo ¿No? Les voy a dar Un ejemplo mío Tengo un PDF De 80 páginas Que leer Y una entrega De un ensayo Entonces Ambas cosas Para mí son urgentes Porque se entregan El lunes Y son importantes Porque ambas Tienen un nivel De dificultad Una más que la otra Pero al final Están En mis prioridades Porque sé Que tengo que Dedicarles tiempo Entonces coloco Solamente esas Dos o tres tareas Para hacer ese día Pero las hago bien Y me concentro En hacerlas bien No que puedo ponerme Diez tareas Y hacerlas En todo el día Pero si las voy a hacer Corriendo O no voy a leer bien O no me voy a detener bien De nada me sirve Que si avance toda mi tarea Ya tengo el domingo libre Pero no lo hice bien O no lo analice bien O no voy a tener Como más Por ejemplo Si me pregunta el maestro A ver ¿De qué trataba la lectura? Dices Ay no Pues no me acuerdo Entonces Eso también es Un poco El objetivo De priorizar Que tengan todo eso Fresco Entendido Que lo comprendan Y al momento De realizar Ya sea su examen O una exposición O entregar un trabajo Tengan la certeza De que justamente Al priorizar Cuál era lo más importante Le dedicaron Tiempo de calidad A esa tarea Y los pequeños Recordatorios Esos los pueden pegar En cualquier lado O sea yo tengo Un montón de estos papelitos Que Que son como Este Ay Me parece que se Que se llaman Y yo me los pego Por ejemplo Si hay algo Que está diciendo La maestra En ese momento Y no me está dando tiempo Ni para anotarlo en la agenda Ni para correr Anotarlo en el calendario O algo Bien Agarro una de estas cositas Que siempre está a la mano En mi escritor Y casi me la pego En la frente Para que no se me olvide Lo que tengo que hacer Entonces Tener esa estrategia También ayuda mucho Porque pues A lo mejor En ese momento No pudieron anotarlo Pero si lo tienen En algo así Bien chiquito Con palabras bien claves O sea decir Entrega de Y ya tú dices Ah entrega de tal tarea Pero lo tienen aquí En mente Y finalmente Finalmente Las distracciones Ahorita vamos a hablar De ellas Les voy a pasar A la siguiente diapositiva Ah miren Por ejemplo Ya explicamos un poquito Lo del pomodoro Que nos comentaban Y pues aquí están Como los pasos ¿No? Decides la actividad Que vas a realizar Pones el temporalizador Programado Que suene Por ejemplo 25 minutos Trabajas En esa actividad De forma intensa Sin distracciones Enfocado Hasta que suene El temporalizador Y por ejemplo El otro paso Es tomar pausas Por ejemplo Después de cada 25 minutos Pueden 5 minutos Descansar Y ahí sí Ven si les llevo Un mensajito Si a lo mejor Quieren ver Un video rápido Y así Para que descanse La mente Porque también Eso es bien importante Y finalmente La visualización Que pues bueno En esta Volvemos a repetir Los pomodoros Y por ejemplo Cada 4 pomodoros Te tomas una pausa Más extensa Ahí ya Por ejemplo Si los otros Fueron de 5 Después de tus 4 pomodoros Y si ya terminaste Esta tarea Ahora nos damos 15 minutos de descanso O 10 minutos de descanso Porque pues es también Bueno para Para nosotros Y no saturarnos De tanta información Y tareas Y bueno Esto fue un poco Ahora Aquí están Todos los links Les voy a explicar Cómo los dividí Aquí Estas 3 Que tenemos al inicio Son aplicaciones Que pueden descargar En su celular Las buscan así Y las descargan Si lo quieren tener En su celular Para no ocupar La computadora O algo así Y si no lo quieren En el celular Como aplicación Estos 3 Son de forma gratuita Y lo pueden encontrar En Google Luego Bueno colocan el link Y luego Luego les sale El segundo Ajá Sí El segundo es Le tomé a esta foto Porque me gustó El muñequito Aparece así un tomatito Entonces también Hay pomodoros divertidos Unos tienen sonido Otros no Otros tienen imágenes El chiste Es que ustedes Se sientan a gusto Y bien Al hacer sus tareas Y si estas son herramientas Que les funcionan Van a ver Que les va a funcionar Mucho Para no atrasarse Y finalmente Hablemos De las distracciones Creo que este Todos estos son muy Este tema Es bastante relevante Pero me gustaría saber Cuáles son sus distracciones De ustedes ¿Alguien quiere comentarme Decirme Con lo que se distraen Más Rápido La mía puede ser Que a veces Tengo muy cerquitas Ay no sé Si a mí se me trabó No fue tu internet Entonces Maffi Nos puedes repetir Por ti Porque se trabó Tu internet Ah sí Este Que Por ejemplo Creo que una De las distracciones Más grandes Bueno en mi caso Son dos Una es que Tengo el celular Al ladito Y pues si Haga alguna notificación O algo así Pues ahí se me van Los 25 minutos De pomodoro Y otra es que Por ejemplo Si mi Me llega a hablar Pues ya me voy Con ellos Así pues ya Pierdo Muy bien Muchas gracias Por compartirnos Tus distracciones A Ariane Por favor Ahora sí lo dije bien Ahora sí lo dije Como tal Yo me distraigo Con todo En verdad Con cualquier cosita Me ando distrayendo De hecho mi mamá Varias veces Ya me ha quitado El teléfono Por eso Pero aún así Puedo estar sin nada Y me pongo A pensar en la No sé En cualquier Pantería Y solo me distraigo Entonces es como Ah no Muy bien Ok Y Valentina Bueno a mí me pasa Lo mismo Por favor O sea Me distraigo Con todo O sea Puede estar Trabajando En la computadora Y no tener Ninguna pestaña Averta A excepción Del trabajo Y distraerme Porque El cielo Está bonito O yo que sé O sea me distraigo Con absolutamente Cualquier cosa Y me pasa mucho Que al hacer Por ejemplo Presentaciones O algo así Soy como súper Detallista Entonces Puedo llevarme Los 25 minutos Corrigiendo la misma Diapositiva 20 veces Además En una letra Y eso me pasa Muchísimo Ok Muy bien Bueno vean Si tenemos Varias distracciones Yo les voy a decir Las mías Las mías Es Whatsapp Porque Me llegan Muchos mensajes Y luego quiero Ahí andar viendo El chisme Y otra De mis distracciones Es la música Porque yo amo La música Me gusta escuchar Música Y me gusta Ver los videos Los videos musicales Pero me distraen Mucho así Mucho 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 Entonces Como bien Dicen ustedes Todos tenemos Distracciones Diferentes Algunos nos distraen Lo bonito Que está el cielo A otros que nos pasó La mosca Por la cara Y cosas así Las distracciones Son buenas En un tiempo Determinado Por ejemplo No sé Contemplar Cinco minutos El cielo O Hay gente Que se distrae Por ejemplo Con los libros Ves los libros Y dice Quiero leerlos Y pues Puede tomar Un tiempo No sé Diez minutos Pero El objetivo Lo importante De las distracciones Es que después De ese tiempo Que te das De distraerte Puedas retomar Tu trabajo Porque No está mal O sea No está mal Que digamos Ay pues Se me antojó Un video Y lo voy a ver No O sea No es malo Pero Algo que a mí Me ha funcionado Mucho Es que digo El video O Leerme Un capítulo Del libro Que estoy leyendo O No sé Ver Lo bonito Del cielo Lo tomo Como una meta Después de terminar Todas mis tareas Por ejemplo Digo Me voy a poner A hacer Una presentación Y también me pasa Un poco Lo de Valentina Luego hay algo De Ah no Mejor le quito Le pongo Pero Digo Ok Ya le hice Las modificaciones Siento que ya quedó bien Lo que yo hago En este caso Y este es un tip Directo para Valentina Es que se lo mandes A alguien más Y le digas ¿Tú qué opinas De mi trabajo? ¿Cómo ves? ¿Cómo crees Que se entiende? ¿O que se ve bonito? Y eso nos da más seguridad Y podemos avanzar A otras tareas Y no quedarnos ahí Como enfrascados En la misma Yo por ejemplo Se lo comparto A mis amigos Les digo Oigan ¿Se ve bonita la presentación? ¿Quedó bonito el diseño? Y ya Si ellos dicen Sí Se quedó bonito Ah ya no me frustro tanto Y puedo avanzar Con otras cosas Y con respecto A las distracciones Como tal Por ejemplo El tener el teléfono cerca Pues ese sí Es un gran distractor Yo a veces Lo escondo Abajo de mi mesita O lo pongo En modo vibrador O en modo avión Para que no suene tanto Y pues bueno Después de que termine Una tarea Les digo Eso lo agarro Como una meta O como un regalo Como una recompensa Y digo Que ya terminé Mi tarea Ahorita voy a contestar El chisme Que está bueno En mi grupo De Whatsapp ¿No? Entonces Es Y lo mismo Como priorizar Pero Sin Dejar de tener en cuenta Que es bueno Distraernos un poco Del trabajo Pero después De esos minutos De distracción Regresar A nuestro asunto Que tenemos O que vamos A continuar haciendo Ariane Por favor Esta no es distracción Pero tampoco Creo que esté Como que muy bien Es que Cuando no me interesa Un tema Como que mi cerebro Solo se apaga Y puede estar presente Y hablando De todas las cosas El profesor Y yo simplemente No pongo atención Es como que No No capto bien las cosas Entiendo También me pasa a mí Bueno Antes me pasaba Ahorita este semestre Ya no me paga Sí porque si no La maestra Monzo Se me va a ver feo No El semestre pasado Sí me pasaba mucho Porque había materias Como era de formación general Que no me gustaban O sea yo decía Ay que ya se acabe la clase Porque no quiero Ya no quiero escucharlo Pero Lo que a mí me funcionaba mucho Cuando era eso Era respirar Si algo me ha enseñado mucho La maestra Monce Es la respiración diafragmática Entonces Cuando yo digo Ah Ahí viene la clase Que no me gusta O el profe Que me aburre O Las Cuatro horas Más eternas De mi vida Es a ver Voy a respirar Voy a tranquilizar Voy a tomar agua Y Tratar de tener Toda la atención Que pueda En la clase Y Algo que a mí Ahorita en Zoom Y Con toda esta situación Que tenemos Es En esas clases En específico Prenda la cámara Porque no me No me duermo Y no No me da chance De distraerme Porque sé Porque sé Que alguien Me está viendo Digo No Si me agacho Van a ver Que me agaché O si me voy Ahí a pajarear Pues van a ver Que voy a pajarear Entonces A mí me funcionó Mucho eso Para reducir Esa distracción Prender mi cámara En esas clases Y Respirar Tomar agua Y Como digo Entrar con la mejor disposición Escuchar Las cuatro horas Del maestro Con la voz Así Toda Toda en el mismo ritmo Porque los entiendo Es bastante cansado Entonces Ahí también hay Hay un tip Que les puede funcionar Y Pues bueno Llegamos al final Del recorrido Espero que nos Podamos convertir Todos en organizadores Organizadoras Con estos tips Que son chiquitos Que son algo Que a mí me ha funcionado Pero que se los comparto A ustedes Para que igual Les puedan sacar Mucho provecho Y de verdad Si lo empiezan a hacer Constante Constante Después ya O sea Literalmente no pueden vivir Si no se organizan Ya es como algo Que está dentro de ustedes Así es que Pues espero les gustara mucho Que les sirva también Les voy a subir Esta presentación A Classroom Por si la quieren Revisar después O si quieren Copiar los links O algo así Y pues si tienen Dudas Preguntas O algo ya Más específico Saben que me pueden Ahí escribir En Classroom Igual Y les respondo Ok Y pues Esto Fue todo Y listo Gracias Gracias Y de nada Ahora el chiste Es ponerlo en práctica Porque hay unas cosas Que ya saben Que se tienen que organizar Y otra cosa Como lo hacen Entonces tomen en cuenta Estos tips Que les dio Más Y bueno Ahí les puse también Otro en el chat Justo Si no me aburren La materia A mí no me gusta ¿Para qué me va a sentir? Piensen que si les sirve De algo Aunque sea para mantener Mi promedio Para que no me regañe Mi mamá Para que me Dejen salir El fin de semana O para lo que sea Pero para algo Entonces Motívense Si no hay una motivación Que sea suficiente Ajá Bueno Muy bien Mar pregunta ¿Ya tienes como por ahí El El PDF? Ah va Ok ¿Me ayudas a ponértelos En pantalla por ti? Sí maestra Nada más Estaba compartiendo Mi motivación De esas clases Era para que Mi mamá No me pegara Con la chancla Ay no Por favor No la saques Bueno A ver equipo Grupo En alguna otra materia Ya les platicaron Del concurso Que hay Sobre Calaverita literaria Y cuento de terror Sí Sí maestra El lenguaje y comunicación Ok Entonces Sí Justamente En La academia De lenguaje Espargan Comenzando Cada año Organiza Este Concurso Si ya les dijo Su profesor De lenguaje Entonces Supongo que ya Lo están haciendo O ya lo hicieron Para orientación También lo van a hacer No tienen que hacer Otra La misma calaverita O el mismo cuento Que ya hicieron O que ya están haciendo Para lenguaje Lo van a entregar Para orientación Y Van a usar La clase De la próxima semana Para poder hacerlo O para terminarlo O para mandar Acuérdense La hora del próximo viernes Como Marisol Y yo vamos a estar Apurándonos A leer Sus proyectos De vida No nos vamos A ver en Zoom El viernes Todo Solamente Cuando les subamos Les vamos a subir La calificación Personalizada Si de Hola Mali Si tu calificación De primer parcial Es Diez Si tienes Tres faltas Si tienen Alguna duda De las faltas O de la calificación Si nos vemos En Zoom Sale A ver Arian O sea Que vamos A participar Si El maestro Les dijo Pero no les dijo Que la hicieran Sino más bien Solo les explicó Que existía La convocatoria O sea Que es obligatorio Para orientación Si 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 Maestro Maestra Yo tengo Una duda Pero es Respecto A A A las calificaciones Ajá Este Usted ¿Cuándo va a empezar A A calificar Tareas Y todo Eso Todos los trabajos Que hemos hecho Ya O sea Nosotros ya llevamos Avanzada la calificadera Y nada más Lo que tenemos Último Es lo del proyecto De vida Entonces a eso Ya lo vamos a ir Evaluando en la semana O sea Si ustedes tienen Hasta el domingo El domingo Ah En el domingo La noche Tenemos tutoría ¿Verdad? Bueno Yo tengo tutoría Con sus compañeros Entonces Será El lunes Que yo empiece A calificarles Y Les mandaré Promedio Por mensaje Privado En la bitácora De hoy ¿No? Ahí les voy a poner Hola No sé qué Tu promedio está Y si hay dudas El viernes Lo vemos O sea Puede que a algunos Les llegue la calificación El martes A otros El jueves Pero máximo Será el viernes A la hora de la clase Que tengan sus calificaciones No en el sistema Sino En el classroom Y ya que no haya dudas Ya las subo yo No sé si eso responde Tu pregunta más Martín Pues si les hace falta Algún trabajo Tienen que entregarlo Ya saben que es sobre 8 Porque ya se tardaron mucho Entonces les dimos Mucho tiempo De oportunidad Y ya los que estén subiendo Claro que pueden Y tienen que subirlos Pero ya va sobre 8 Máximo Si está perfecto Va a 8 Y si no De ahí para abajo Ok Entonces Ya saben O supongo que tu profesor Ya les dijo Que va a haber premio Para los que Salgan ganadores El año pasado Dos chicos De mis grupos De primer trimestre Ganaron lugares Uno ganó el primer lugar Y el otro ganó Entonces No sientan que Porque son de primero No tienen oportunidades Para ganar O sea Si hay chicos De primero Que han ganado El concurso A pesar de que También los de sexto Y los demás Mandan trabajo Ajá Entonces Escriban Su calaverita O su cuento de terror Y lo suben El viernes Al clavo ¿Sale? ¿Dudas? En caso de que Alguien lo gane ¿Qué es el premio? Ahí está la convocatoria Son libros Depende de qué lugar Quedes Pero En orientación Si ganan O cuando han ganado Mis alumnos Yo les hubo un punto Sobre un parcial El que sea O sea Si en primer parcial Sacaste seis Te pongo siete Ah ok Gracias Bueno Entonces Eso con respecto A la calaverita ¿Se acuerdan? Bueno Respecto a la convocatoria Del concurso ¿Se acuerdan que les pedí Que trajeran hojas Y colores Plumones Crayolas O lo que tuvieran Bueno Saquen sus hojas Sus crayolas Sus tumones Su materia ¿Qué van a hacer? Van a dibujarse En una calaverita O sea Van a hacer una calaverita Un catrín Una catrina Una calabaza Un lo que quieran Pero que los dibuje a ustedes Ustedes se van a representar En esa calaverita ¿Va a acabar? Podemos O sea Por ejemplo No sé Ponerle un sombrero Y unas florecitas O algo Ajá Sí Exacto Que sea como para la ofrenda Digamos O sea Puedo dibujar una calavera Con una cara ¿Sí no? Pero con tu cara Bueno Que se parece así Ok O sea El chiste es que ustedes Se representen En ese dibujo ¿Vale? Va que va Entonces Pónganse a trabajar Ahorita Y como tienen todos La cámara prendida Cuando terminen Nos van a enseñar Así Mire maestra Esta es mi calaverita Y me la ponen aquí ¿Vale? Y entonces Hoy Lo que van a subir es Bueno De aquí al domingo Su proyecto de vida Corregido Su bitácora del día Y su calaverita dibujada ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí o sí? Sí Sí Está bien Va ¿Qué va? 15 16 ¿El domingo es 17? Sí ¿Verdad? Para que les abra La entrada Con fecha de 17 Sí maestra Bueno Entonces Pónganse a trabajar Aquí nos quedamos Maricel y yo Para Dudas ¿Vale? Nos vamos a ir Aquí Aquí estamos Pero voy a abrir un room Y nada más Nos vamos a ir Maricel y yo Porque tenemos que hablar Unas cositas Entonces Regresamos en un ratito ¿Vale? Si tienen dudas Este No sé Ah Si tienen dudas No No nos llega Al room ¿Verdad? ¿Tienen dudas? No Nosotros sí Porque tendríamos Como el botón de ayuda Pero pues vamos a estar Bueno Regresamos Son 6.34 Regresamos a las 6.50 ¿Vale? Y mientras Las dudas que les surjan Escríbalas en el chat Y al ratito Venimos a Solucionar ¿Va? Ok maestra Gracias Podemos Podemos Escuchar música En la que viene Sí Listo Mar Ya te puedes ir A hacer una calaverita O lo que sea Tienen Tienen de aquí A las 6.50 Y si acaban Su dibujo Antes Se ponen A arreglar Su proyecto De vida Por si Le salen Dudas Y La van a enseñar Al rato Entonces Van a prender Su cámara Por si alguien No está peinado O lo que sea Peina Voy a pausar La grabación Grupo Abran sus micrófonos Sus cámaras ¿Terminaron? No Yo no No Yo no El boceto No Yo no El boceto Por eso Le han de decir A Marisol Que no se organizan Sus tiempos Porque más bien Yo creo que No los distribuyen Adecuadamente ¿No? Pero bueno Entonces A ver ¿Quién nos comparte Aunque esté en proceso Su dibujo? ¿Quién nos comparte así? No Mi maestra Todavía no termino De iluminar Pero ya dibujé A ver Les digo que Frida es la única Que vino a clase Hoy Frida y Mafi Los demás Nada más Llegaron a Conectarse Acuérdense que ya La asistencia La pasamos con productos No con Que vengan Profesora Es que yo apenas Llevo los dientes ¿Por qué? Pues te estás Haciendo Pues una Catrina Pero es que no sé Dibujar Pero muy Dientona ¿O qué? Pero pues no es clase De arte Es clase De orientación Entonces nada más Es que se representen En una calaverita O en una Este maestro Tiene ¿Tenía que ser Completa? De cuerpo Bueno Un cuerpo Completo Pues de preferencia Pero como Cada quien Quiere O sea Tampoco así Simple de Ay sí Ahí está Una calaca ¿No? O sea Que les quede Así Padriris Ok A ver ¿Quién nos Enseña? Jesús A ver Sí Ay es como La de Coco Bonita Tu cabello Ay tu perrito Qué bonita Así sí vale la pena Que se tarde La hagan bonita Tener que mandar Captura En su tarea Porque sí Dibujan bonito Sí Sí Van a subir El plan de vida Corregido Esperen que pasa Una moto El plan de vida Corregido La bitácora Y su dibujo Esos son los Tres productos De esta semana Jesús ¿Nos quieres Compartir tu dibujo? Todavía Está acabado Es que No importa A ver No Ah Y ándale Esta Sí Más o menos Ay Es una calabaza Una máscara Sí Y arriba ¿Qué tienes? Otra Bueno Dos máscaras La de tristeza ¿No? Sí Ah Otra Ya Con los dientes Como de Jack ¿No? Sí Más o menos Qué padre Muy bien Le ponen color Y así ¿Va que va? Y Ariam Compartes la tuya ¿O dices No para qué Prendí la Es que Ay Que A ti Ariam Y Frida También Ariam Estuvo participando Mucho con Marisol Si quiere A ver Y también Todavía no los dejes Entrar Ándale Ya ¿Está qué? Está Ahí está Ay Está bien padre Sí que son artistas ¿Eh? Yo ni en dos horas Hubiera hecho eso Entonces Está bien Y digo No todos dibujamos bien No No pasa nada El chiste es que ustedes Se dibujen Como en esta época ¿No? De muertos Entonces Terminen su dibujito Marisol Les va A recordar Algo de su tema Ya no hay dudas Del proyecto de vida Ya están todos Líquísimos Para ajustarlo Con base En lo que les explica Hace ratito Va que va Sí Nadie ya tiene problemas Para entrar al curso De inducción Acuérdense que les vamos A subir la entrada Para que El diploma Que les dan al final Lo suban El viernes Les recuerdo No nos vemos Porque Marisol Y yo vamos a estarles Evaluando Solamente entran Los que tengan dudas De su calificación ¿Sale? Bueno Mar Todos tuyos Todos Ya para la siguiente semana Si hay jueguito Les voy a preparar Un juego muy bonito Así es que Bueno Para Lo que vimos en clase La actividad que hicimos Y el tema que revisamos En estas dos semanas Van a Ustedes A poner en práctica Alguno de los tips Que les di de organización El que ustedes quieran O si quieren todos Pues todos Y nada más Van a entregarme Un escrito chiquito De cómo les fue Con la Estrategia Que quisieron utilizar Si les sirvió Si no les sirvió Y una foto Puede ser Por ejemplo Si es en su calendario Pues me mandan Fotos de su calendario Con todas sus cosas O si es cronograma Pues igual me lo mandan Ok Pero tienen dos semanas Todavía no me lo van a entregar Es esta semana Bueno Lo que resta de esta semana Y la próxima Para que ustedes Lo puedan ir trabajando Y se les empieza A hacer un hábito Ok Y igual Si tienen dudas Pregunta Perdón Eso lo van a subir El 29 de octubre 9 Exactamente Y si tienen dudas Preguntas Quejas Sugerencias Pueden escribirme En Classroom Cualquier cosita O si igual Tienen alguna duda Muy en específico O algo Que quieran decirme Específicamente Me lo mandan Ahí en su bitácora Me lo subrayan Y listo Ahí con eso Tengo Y ya les mando yo respuesta Ok Muy bien Muy bien Gracias grupo Gracias Mar Cuídense mucho Que tengan bonita semana Nos vemos En 15 días Adiós Mar Adiós Mar Adiós Mar Adiós Mar Se cuida Igualmente Cuídense mucho Que les vaya muy bien En todas sus materias Gracias Bye Sí Yo sé Este Bueno Es que al principio Se me había ido la luz Y no alcancé a escucharlo Del proyecto de vida ¿Qué es lo que tiene Tenemos que corregir? Toda la primera hora Les expliqué Paso por paso Que tenemos que corregir Entonces No seas malito Revisa El grupo El video del grupo Aarón ¿Cómo es tu grupo? ¿Ciento sesenta? Sí En mi canal de YouTube Yo sé Revisa La clase del viernes pasado Del grupo ciento sesenta Porque me voy a tardar En subir su video Entonces para que no te esperes Hasta que lo subas Y hoy voy a subir El del grupo Ciento sesenta y uno Y también es una retroalimentación Con todo lo que tienen que traer Entonces si en la noche O mañana en la mañana Quieres ver el del ciento sesenta y uno De hoy Lo puedes ver Y mañana voy a subir El de ustedes Entonces mañana En la tarde noche Puedes revisar su Grabación Pero puedes revisar las tres O cualquiera de las tres Y ahí viene Que es lo que tienen que corregir Porque si es mucho Me tardé una hora Entonces ahorita No me da tiempo ¿Va? Justo para eso Es que grabamos Sí, es que sí Alcanzo a escuchar lo último Ok Pues revísalo Sí, sí Alcanzo a escuchar lo último Pero lo de al principio Ok Sí, gracias Cuídate Bye Bye Igual Gracias más Gracias